¿Cuál es el tema de la economía? ¿Cuál es el tema de la economía de Marruecos tecnológicamente, industrialmente? Lo digo porque eso sí es un factor de eso que se llama modernización, que no parece que case bien con lo que usted nos ha comentado del conservadurismo. A ver, conservadurismo, hay una dialéctica entre el conservadurismo como base de sostenimiento de lo que es la marroquinidad, ¿no? Pero a nivel económico es un país hipermoderno. ¿Qué pasa? Una modernidad controlada. Ahora me explico. Es un desarrollo dosificado. Marruecos está llevando a cabo un desarrollo económico dosificado porque no tiene resuelto el tema social. Entonces, es decir, está generando una clase media, pero con cuidado, porque siempre hay miedo de que se les vaya de las manos. Y luego hay una amplia franja de la sociedad que sigue con problemas muy graves, muy duros. Entonces, el desarrollo económico que hay es hipermoderno, pero el proceso es un proceso controlado porque no quieren ir más allá de la sociedad que tienen. Mi tema, como ciudadano y como observador, ¿no? Ahora, en este mismo momento, Marruecos está entrampado. Entre una vocación modernista cuya base y fundamento es la economía liberal y una sociedad que se ha quedado un poco atrás. Y los fenómenos religiosos, es decir, porque el fenómeno del islamismo no es religioso, es un tema político que está llevando a la sociedad a unas áreas míticas que pueden desequilibrar el sostenimiento del país. Entonces, es decir, yo, para una anécdota, yo soy de Arcila, es una ciudad, un pueblecito pequeño, costero, a 40 kilómetros de Tánger, pero yo trabajaba, estudié en la Universidad de Mohamed V y era profesor, o sea, empecé toda mi carrera, la hice ahí, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar en Rabat, eran ocho horas en autobús. Ahora se hace en una hora. Entonces, mi punto de vista, conociendo un poco los actores económicos, políticos, no hay prisa. Hay mucho de chino. Sí, gracias. Buenas tardes. Además de agradecerle su exposición y, por supuesto, a la universidad y al profesor Portero. Yo quería hacer un comentario sobre ese Marruecos roto pero cohesionado, que me ha hecho mucha gracia y a la vez me ha hecho pensar. Y la importancia cuando, desde el punto de vista de un español, pensamos en el Magreb en general, yo creo que el principal pensamiento, la principal preocupación tiene que ver con que sirve de freno, es nuestro principal aliado, de cara a frenar esa migración subsahariana que cada vez es más fuerte y, por otro lado, a frenar también la radicalización islámica que se está produciendo dentro de ese área. Yo creo que Marruecos tiene un papel ahí importantísimo para nosotros y que nosotros debemos de cuidar. Y dentro de ese Marruecos roto pero cohesionado, yo entiendo que para que ese papel esté funcionando bien me da la sensación de que la monarquía marroquí ha ayudado muchísimo y creo que está sirviendo de pegamento para esa cohesión y que eso funcione. Me preocupa la siguiente generación. ¿Cree usted que cuando desaparezca Mohamed VI las cosas van a poder seguir igual de organizadas como poco como las tenemos en este momento? Muchas gracias. A ver, yo al principio empecé diciendo que es un país desde hace siglos con una gran capacidad de previsión. Es un Estado con una gran capacidad de previsión. Mohamed VI es un rey particular dentro de lo que es la historia de la monarquía. Es decir, por ejemplo, el único que fue monógamo y abolió la poligamia. Se lo refutaron, claro, esas cosas, aunque seas príncipe de los creyentes, tienes que sentarte y negociar. Y encontraron una salida. Y la salida era dar derecho fundamental a la primera mujer. Porque claro, tú lo sagrado no hay que moverlo. Entonces, claro, los modernistas estaban diciendo, a ver, los textos religiosos son una base para que podamos inyectarles la noción del tiempo. Es decir, Mahoma en ese momento, la poligamia, obedecía a unas necesidades. Entonces, eso ya no es. Y socialmente, curioso, socialmente, el marroquí ya no puede sufragarse cuatro mujeres. O sea, es imposible. Económicamente es. Entonces, ¿quién lo mantiene? Lo mantiene la ideología. No es una cosa que... Tú hablas con los jueces. Tengo muchos amigos jueces. Y dice, Larbi, esto ya está resuelto. El tema de la poligamia es economía. Y hay un cambio, hay una transformación social tal que... A ver, el 43% de las familias, el amo de casa es una mujer. La que trabaja y trae dinero a la familia es una mujer. O sea, las transformaciones sociales... En estos últimos años, la transformación social ha sido tan radical que hoy las mujeres lideran sus familias. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, como ciudadano inquieto, yo tengo mis miedos, pero confío en esa sostenibilidad del Estado. Heredará el hijo y se mantendrá. Porque el tema, otro tema importante... Los maroquíes no conocen otro sistema político. Y si lo hubiera, tendríamos años de violencia. Impensable. No nos podemos imaginar lo que es. Cuando digo roto y cohesionado, sé lo que estoy diciendo. Entonces, es decir, la defensa de la monarquía tiene que ser una necesidad vital en un país como Marucos. Yo quería preguntar que, como ha mencionado, que a sus amigos marroquíes les preguntaba por los asaltos de las vallas de Ceuta y Melilla. Que les preguntaba que qué pasaba. Que, pues, cuál era la respuesta. No, en fin, se les preguntaba. Yo les estaba diciendo que el Estado marroquí tiene que reaccionar. Y eso lo dije también a mis amigos españoles. Era un tema de dos países, de dos estados soberanos. Que había una gente, o sea, como, en fin, eran como comandos organizados. Que usaban estrategias y tácticas militares para asaltar un país soberano. Es una locura. Entonces, es decir, llegaban a Ceuta, les daban el consama, la televisión española, les daba el alcachofa y decían, nombre de Dios, no sé qué más. Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hemos hecho? Porque los militares, no sé qué más y tal, hemos hecho esto. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Cree que Marrocos utiliza la inmigración para presionar a España como arma crítica? A ver, en fin, Marrocos puede utilizar la inmigración. Pero, últimamente, es un problema ya que le toca a Marrocos también. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, hace como 11 años, es posible que se haya utilizado. Es posible que se haya utilizado. Ahora el tema es mucho más complicado. O sea, estamos todos entrampados en el mismo juego. En el mismo peligro. Porque el problema de los flujos ya no son chicos que vienen en busca de cambio de vida, sino pueden transportar otras cosas. Pueden ser transportadores de otro... O sea, por ejemplo, ahora se ha acabado el conflicto en Siria y esos miles de combatientes, ¿dónde se van a diluir? ¿Dónde van a acabar? Se van a mover. Y, igual que ese chico, por eso lo conté, ese chico ingeniero químico sirio que conocí en el desierto de Siria, quería hacer ese viaje, pues esos chicos que están combatiendo en Siria pueden buscar hacer el mismo viaje. Es muy complicado. Entonces, el miedo, y eso es una verdad, es compartido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues, acabar de, digamos, compartir con todos ustedes algunas experiencias que hemos tenido los que estamos dentro de esta universidad, no en el programa padres, sino en el programa alumnos. Gracias al Ardi, el Ardi, nuestros alumnos, cuando viajan a Marruecos, pueden reunirse con ministros, pueden reunirse con alumnos de la Universidad Mohamed V y salir por la noche ellos solos a conocer la noche rabatí. Pueden reunirse al día siguiente con el secretario del Consejo de los Ulemas, que es la segunda persona más importante en el ámbito religioso después del propio rey, pueden de verdad entender todo eso que para nosotros, los españoles normales, están complicados porque no conocemos el Islam suficientemente, porque no conocemos la historia de Marruecos suficientemente. Conocer es empatizar, es primero la voluntad de abrirse, y segundo la voluntad de ir y hablar con la gente. Una de las cosas que nuestros alumnos han podido comprobar todo este tiempo es algo que a nosotros nos cuesta un poquito entender y tiene que ver con esa palabra que hemos manejado, que es el almacén de los valores tradicionales. En España, después de 40 años de la democracia, la élite política, si es que se puede llamar élite, está conformada por gente que pasaba por allí, que tiene una formación limitada de lo que es la política, de lo que es la política internacional, de lo que son los grandes, los altos temas de Estado. Eso no ocurre en Marruecos. Marruecos, como otros países del planeta, por distintas razones, tiene un mecanismo por el cual el poder es patrimonial a una élite formada para gobernar. Y antes citaba, y es un hecho real, que cualquiera de estas personas habla cuatro o cinco idiomas bien. Pero eso es un aspecto. Se han formado en universidades de todo el mundo, entre otros en España, tienen gran experiencia, y sobre todo saben lo que es el Estado. Tienen una cultura de Estado. Y desde esa cultura de Estado, que a veces es rancia, a veces no se dan cuenta de los nuevos procesos, tratan de dirigir, como hacíamos en el siglo XVIII, desde el despotismo ilustrado. Marruecos, como otros países semejantes, viven en un entorno de despotismo ilustrado, que tiene, como todo en la vida, pros y contras. El pro es que la gente que está sabe. Y esa gente que sabe mira en la larga distancia, mientras que nosotros nos perdimos en el regate en corto. Somos como ese centrocampista que regatea, regatea, y ya no sabe dónde está la portería contraria. Mientras que ellos, antes de empezar el partido, ya han diseñado la jugada. Este es un tema básico para entender el mal entendimiento, perdónenme el juego de palabras, entre ambos estados. El otro de ellos es, y lo hemos repetido durante esta charla varias veces, es sencillamente que somos miembros de culturas distintas. Y esas cosas marcan. Es más fácil llevarse mal con un portugués o con un francés, que somos lo mismo, pero vecinos, que con un marroquí, donde hay otros elementos mucho más complicados, que nos separan. Pero sea cual sea el tema, el destino de España es compartido con Marruecos, con Portugal y con Francia. No es posible desengancharse de ninguno de los tres. Lo que nos vaya a ocurrir, nos ocurrirá juntos, y dependerá de nuestra inteligencia. Y dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Espero que hayan disfrutado, aparte de la charla del gin tonic, de la cerveza, del vino, y de lo que se han dado de comer, y a esta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.